Dentro de este pequeño taller, al sur de la ciudad de Río Bamba, encontramos a Juan Ruiz, quien tuvo la iniciativa de emprender un proyecto social. Se trata de transformar estas motonetas en vehículos aptos para discapacitados, en sí, que sean inclusivos. El proyecto lo hemos puesto inclusivo porque considero que esa es la mejor forma que nosotros como sociedad tenemos para incluir de manera verdadera a las personas con discapacidad. La idea es que este proyecto llegue a personas de escasos recursos. Galo es uno de los primeros beneficiarios. Él tiene discapacidad en sus piernas. Antes utilizaba esta bicicleta, lo cual le hacía complicado movilizarse a su trabajo. Se le dañaba siempre, pero ahora enciende el motor y se marcha sin problemas. Las adaptaciones son simples. Con una rampa sube la silla de ruedas y encaja justo para que el piloto llegue al timón. Y hacemos la modificación acorde a las necesidades que las personas tienen. Y eso es muy importante porque la mejor garantía que nosotros tenemos es la satisfacción de nuestros clientes. Los modelos varían de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad. Que tengan paraplegia, monoplegia. De acuerdo a la discapacidad que ellos tengan o presenten, nosotros hacemos una atención personalizada. Los precios para la adaptación de las motonetas son bajos a diferencia de los que ofertan en el mercado. Este emprendimiento pretende que sea social e inclusivo, como se llama el proyecto. Con imágenes de Silvana Yaulem en Río Bamba informó Darwin Altamirado.